¡Chicos! ¡Creo que hay algo en las cajas! ¿Chicos? Creo que se fueron. Bien, creo que lo descubriré yo solo. Ya sé qué hacer. ¡Vamos a ayudarlos! ¡Soy Superman! ¡Wow! ¡Súperman! ¡Vayamos a jugar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira! Tienes que reventar los globos azules sin darle al logo. Apuesto a que sí. Aquí tienes. Ahora da cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro pasos! ¡Vean esto! ¡Gran tiro! ¡Poderoso! ¡No quiero cogerlo! ¡Voy a tener que practicar mi tiro! ¡Wow! ¡Qué hay adentro! ¡Hola! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Wow! ¡Soy yo, Thor! ¡Juguemos un poco! ¡Puah! ¡Dasha, por favor, ayúdame a reventar todos estos globos! ¡Yay! No, no, no. Tengo un martillo especial para ti. ¡Rompamos el azul! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Azul! ¡Eres increíble! ¡Cool! ¡Muy bien, Dasha! ¡Ahora con el amarillo! ¡Amarillo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yay! ¡Y ahora rojo! ¡Rojo! ¡Yay! ¡Y ahora el último! ¡Berro! ¡Berro! ¡Verdad! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Gracias por la ayuda! ¡Tres, dos, uno! ¡Rompamos la caja de Spider-Man! ¡Ay, no! ¡Iván, por favor, ayúdame! ¡Tienes que separar los insectos de las arañas! ¡Ah! ¡Esto sería útil! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Pero dónde los pongo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Listo! ¡Yay! 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 ¡Mi turno! ¡Ah! ¡Ya es Hulk! ¡Aaaah! ¡Aplastemos como Hulk! ¡Tendrás que derribar los muros! ¡Necesito más poder! ¡Uuuh! ¡Hulk aplasta! ¡Aaah! 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 ¡Lo hice! ¡Guau! ¡Cantos misteriosas! Supongo que hay algo genial adentro. ¡Veámoslo! ¡Hagámoslo juntas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja! ¿Y los héroes? ¡Tal vez ya tengas suerte! Bueno, tal vez tengas suerte a la próxima. ¿Qué caja usaré? ¡Claro! ¡Harley Queen! ¡Guau! ¡Un bate de Harley Queen! ¡Yay! ¡Guau! ¡Es un juego de mesa! En este juego tienes que abrir todas las cajas. En un turno solo puedes abrir dos de las cajas. Si las cifras no coinciden, entonces cierren las cajas. Y si las cifras coinciden, las cajas se alejan abiertas. ¡Buena suerte! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sí! ¡A la primera! ¡No! ¡Espera tener suerte a la próxima! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Punchi! 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 ¡Sí! ¡Encontré el par! ¡Otra vez! ¡Carly Queen! ¡Sí! ¡Carly Queen! ¡Encontré! ¡Probaré uno más! ¡Oh, vaya! ¡Es Batman! ¡Hola, María! ¡Te tengo un obsequio! ¡Adivina en qué mano! ¡En la derecha! ¡Correcto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Está vacía! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No fue nada! ¡Veamos que hay adentro! ¡Guau! ¡Una Batibarita! ¡Yay! ¡Batimóvil! ¡Batibatido! ¡Batí aceptado! ¡Me lo quedo! ¡Sólo queda una caja! ¡Abrámosla! ¡Guau! ¡Ahora somos superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay alguien aquí? ¡Por favor, ayúdenme! ¿Hay alguien aquí? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Papá, papá, papá! ¡Puedo poder ayudarte! ¡Papá, ¿qué fue lo que pasó? No sé. Niños, deben resolver cinco acertijos de lógica para salvar a su padre. Sobre él caerán pelotas de diferentes colores, pero si completan las cinco tareas, liberarán a su padre. ¿Caerán pelotas sobre mí? ¡Oh, no! ¡Niños, tienen que completar las tareas para salvarme! ¡Niños, necesitan ordenar la ropa por color en la lavadora que les corresponde! ¡Debemos de salvar a papá! ¡Vamos! ¡Gracias, niños! ¡Buena suerte! ¡Miren! ¡Hay cestos que llevan ropa sucia! ¡Hay que clasificarlos en las lavadoras! ¡Hora de lavar! ¡Tasha, espera! ¡Tasha, tienes que ponerlo en la lavadora que corresponde! ¡Oh, ya! ¡Alex! ¡Este color es el que está en esta lavadora! ¡Oh, ya! ¡Este color es el que está en esta lavadora! ¡Hora de lavar! ¡Hora de lavar! ¡Hora de lavar! ¡Ah! ¡Dale! ¡Papá! ¡Papá! Niños, deben colocar diferentes formas en el lugar correcto Que es acorde según su tamaño ¡Anda! ¡Yupi! ¡Ya sé qué hacer! ¡Alimentarlos! ¡Amarillo! ¡Oh, ya! ¡Rectángulo naranja! ¡Pongamos el triángulo verde en esta caja! ¡Canrisa azul! ¡Cuadrado azul! ¡Ya el último! ¡Sí! ¡Ya no quedan más! ¡Vayamos con papá! ¡Papá! ¡Casi! ¡Ay no! ¡No otra vez! ¡Oh! ¡Amarillo! Niños, deben ayudar a los pasajeros a encontrar su asiento en el tren y darles un ticket a cada uno. ¡Ya lo entendí! ¡Síganme chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Les daremos sus asientos de tren! ¡Les daremos sus tickets! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Alex! ¡Ese es amarillo! ¡Todo listo! ¡Pero falta la seguridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi terminamos papá! ¡Te sacaremos lo más pronto posible! ¡Oh, yeah! ¡Gracias, niños! ¡Son geniales! Niños, deben recoger todas las frutas de todos los árboles en cestas por color. ¡Manzana! ¡Pera! ¡Rico! ¡Naranjos! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tienen que completar la última tarea para salvarme! ¡Otra vez no! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Está casi lleno! Niños, deben decirlo en voz alta, todos juntos. ¡Te quiero, papá! ¡Te quiero, papá! ¡Lo hicieron! ¡Buenos días! ¡Hagamos nuestras camas! ¡Listo! ¡A lavarnos los dientes! ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! ¡A agua! ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Gracias, Steffi! ¡Ahora hay que limpiar! ¡Listo! ¿Quieres dibujar? ¡Sí! ¡Tengo que lavar la ropa! ¡Necesito plancharlo! ¿Ya terminaste? ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Sí! 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 ¡Yupi! ¡Veamos caricaturas con amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veamos! 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 ¡Gracias!